A la azafata le gustas. Te mira cada cinco segundos. No. Cinco, cuatro... Bájalo ya. ¿Desea algo? ¿Puede traer unos cacahuetes? Lo de anoche. Fue... Increíble. Qué corte. Bueno, es que era gimnasta. ¿Te hice daño? A ver, no voy a acostarme con la misma persona toda la vida, ¿no? ¿Quién hace eso? Gente muy loca como nosotros. ¿Una habitación para dos? Bien. Bueno, para mí y mi perro. Oh, muy bien. Feliz día de los enamorados. Igualmente. El amor es lo único extraño que sucede ya en el mundo. No puedo comer, abuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? De amor. Te lo habrías pasado genial esta noche. El día de los enamorados es un día de amor, de romanticismo, de... No quiero volver a saber nada más de... ¡Sí, tú, 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 tú! ¡Oh! Historias de San Valentín. Si estoy sola el día de los enamorados es por mi culpa. Mi relación más seria es la que tengo con mi Black Baby. Ya. ¡Mierda, es mal que vibra! Tonight's gonna be your good, good night. Woo-hoo!